Estaba el diablo mar marado en la esquina de mi barrio Hay donde doble el viento y se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano Me miraban de reojo y se reían por lo bajo Y yo que esperaba, no sé quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda que me encontró desvelado Y entre dientes voy a la muerte que decía, que decía así ¿Cuántas veces se habrá escapado? Una noche de bufanda que me encontró desvelado y esta noche que no cuesta nada Ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero Como solo cruzar la calle Y tras la niebla en que miré al infinito A ver si llegaba él, sé que nunca iba a venir Estaba el diablo mar parado en la esquina de mi barrio Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano Al lado de él estaba la muerte con una botella en la esquina de mi barrio Temblando como una hoja Me crucé para encararlos Y les dije, me parece que esta vez Me dejaron bien plantado Les pedí fuego y derros Y yo saco una rama pa' convidarlos Y bajo un árbol del otoño Nos quedamos, chamos, chamos Me contaron de sus vidas Sus dos y sus fracasos De que nunca andaba loco Y hasta el cielo fue comprado Y más miedo que el dolor Me daba el tope ser humano Y yo ya no esperaba a nadie Entre las piezas de la puta ley Y el diablo y la muerte se Me quedó navigando Hay donde doble aliento Y se cruza los latajos Hay donde brinda la vida Entendida De mi barrio De mi barrio Oh 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 ¡Gracias!